¿A dónde no puedes entrar? ¿Por qué no? Porque tenemos órdenes precisas. Ah, chista, 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 chista. A ver, a ver, ¿quién te dio la orden? El Ministerio Público. ¿Cómo ven que así entro? Que no. ¡Oye, Milik! ¡Oye, Milik! ¿Cómo que oye? ¡Oiga, señor! ¡Oiga, señor! ¿Cómo se le dicen a las uvas secas? ¡Pasa! Ahí está, güeyes. Ahí está, ahí está. ¿Por qué me dejaron entrar? Usted dijo pasas. ¡Mensos! Sí, sí. Bueno, ya, ¿qué quieres ahora? Vengo a la visita conyugal. ¿Con cuál preso? Pues con el que sea. Mira, ve con tu marido, a ver si él te hace el favor y no muelas aquí. Precisamente, vengo a denunciar que se perdió mi marido. Ah, güey, pues así la cosa cambia. A ver, vamos a llenar la denuncia. Ok. ¿Cómo se llama tu marido? Michel, pero le digo Micho. ¿Micho? ¿Y su apellida? Rizo. O sea, Micho Rizo. ¿Y en qué trabaja Micho? Colabora con los policías, eh. ¿Es informante? No, es ratero. ¿Tiene algún apodo aparte de Micho? Sí, el Popocatépetl. ¿Por qué le dicen el Popocatépetl? Ay, porque siempre anda erotando y echa las cenizas en todos lados del gollito. Bueno, ya, ya, ya. Vamos a continuar con la denuncia de la desaparición de tu cónyuge. Ok. ¿Cuántos años tiene tu marido? No sé. ¿Cómo que no sabes? Pues si es tu esposo. Pues yo nada más lo conocí por encimita. ¿Por encimita? Sí, por encimita de la cama. Ay, me sirven los años. Ven, ven. Calcúlale más o menos cuántos años tiene. Pues... Pues mira, no está tan rica como tú, ¿eh? ¿Ya? No, no, como tú. ¿Cuántos tienes? No me estás tuteando, ¿eh? ¿Cuántos me echas? Pues los que aguantes. ¡Años! Pues unos cuarenta, ¿no? ¡Ja, ja! ¡Cuarenta! ¡Hombre! Yo no llevo ni los treinta. ¡Centímetros, señor! Bueno, ya. ¿Cuánto le ponemos? Toda la noche. ¡Eh! ¡Más respeto! ¡Más respeto! Y como me vuelvas a tutear, te voy a encerrar, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Si es tan vido que te embarran y te cambio de pañal. Tranquilo. Take it easy, take it easy. ¿Alguna seña particular? Sí, está enfamudo. ¿Se le nota mucho? Ah, nada más cuando habla. ¿Y cómo tienen los ojos? Como del cielo. ¡Azules! ¡Ah! ¿Tienen los ojos del cielo? Porque en uno tiene una nube y en el otro le empaguea bien gacho. Así como ojo de muñeca descompuesto y así, señor. ¿Cómo tiene el pelo? Sí, pa. ¿Cómo que no sabes? Es que nunca se ha quitado la cachucha. ¿Otra seña particular? Sí, mira. Es jorobado. ¿Y de dónde es? Pues de la espalda, güey. ¿Dónde sale la copa? ¡Ah! ¿Que dónde nació? ¡Pu-pum-pum-pumle desde F! ¿Capitalino? No, defectuoso. ¿Algo más? Sí. Mira, tiene una verruga en la nariz. Es cojo. Boca chueja. Está chimolo. Y tiene unas orejotas de coliflor. Así como rata. Tu marido no está muy carita. Que digamos, ¿verdad? ¡Ay, no! Está bien gacho el méndigo, pero gacho. Con decirle al guarnacio, ¿no había cola para darle la nalgada? ¿Tienes alguna foto de él? Sí, pero la dejé pegada allá afuera en la carro de camotes. ¿Para qué? Pues para espantar a los rateros. No te digas que está bien gacho. A ver, ¿cuándo desapareció? Uy, hace como tres meses. ¿Tres meses? ¿Y por qué no habías venido a denunciarlo? Ay, pues que andaba celebrando de que se me había ido el viejo. Ya, vete a quitarle el tiempo a la más vieja de tu casa. Ya. Vete. Sí, sí me voy, me voy. Pero con una condición. ¿Cuál? Déjeme tutearlo por última vez. ¡Que te largues, te digo! Nada más, nada más una vez déjeme tutearlo. ¿Que no? Una tira. Bueno. Únalo. Te voy a dar permiso de que me tutes, pero nada más una vez, ¿eh? A ver, tuteame. Tú, 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 tú. ¡Vamos, laborator!